Sí, ya se acabó eso de no tener asamblea. Otra vez le vamos a pagar a esos manes que con tantos ceros en su cuenta todavía no les alcanza. La primera semana se me acaba. Este viernes 17 de noviembre los asambleístas nacionales electos para el periodo 2023-2025 serán posicionados a las 10 de la mañana en el Salón Plenario Nela Martínez. Así que sí, señoritas asambleístas, a madrugar a la peluquería. Y eso está peor que trámite de colegio, porque deberán entregar su documentación para habilitarse como asambleístas hasta el jueves 16. Si no, no se les entregará ni su asiento, ni su curul, ni su título. Pero aquí entre panas entremos en materia de cómo se llevará el evento. Desde el 13 de noviembre hasta el 16 se les entregará a cada asambleísta cuatro pases de autorización de ingreso para sus visitantes, entre los cuales puede ir a Tenti, familiar, asesor, chofer, y si no tiene puede invitar al señor del Uber, el de seguridad para que le ponga mala cara al asambleísta del otro bando y a cualquiera que quieran llevar. Y si quieres entrar pero no tienes pase, te quedarás afuera como el pueblo esperando respuestas de esta gente. Ahora chequen esto. Solo los asambleístas entrarán por la alfombra roja. El chofer que acompañe deberá dejar a la autoridad en la entrada de la Plaza Juan Montalvo. De ahí tendrá que usar un salvoconducto, así como cuando estábamos en pandemia. Y si no tiene eso y quiere entrar, pues con el pase, si no, nada. Es nerd o nada. Y aquí va otro punto, pero en contexto, pase a autorización, si no. En caso de que el asambleísta tiene un huachimán, es decir, seguridad privada, ese también tiene que entrar con un pase a autorización y no podrá ingresar con ningún elemento de seguridad. Pero si insiste y los tiene, debe quedarse en el Salón José Mejía Lequerica. ¡Gracias!